Primero dijo que sí, después me dijo que no Hay tanto que lo quería, el muy ingrato me olvidó Primero dijo que sí, después me dijo que no Hay tanto que lo quería, el muy ingrato me olvidó Mi moreno me ha dejado, mi moreno me dejó Primero dijo que sí, después me dijo que no Mi moreno me ha dejado, mi moreno me dejó Primero dijo que sí, después me dijo que no Pobrecita yo que no tengo quien me quiera Pobrecita yo que no tengo quien me quiera Pobrecita yo que no tengo quien me quiera Pobrecita yo que no tengo a quien me quiera Pobrecita yo que no tengo a quien me quiera Pobrecita yo que no tengo a quien me quiera Pobrecita yo, pobrecita ella, pobrecita yo, que no tengo quien me quiera Pobrecita yo, pobrecita ella, pobrecita yo, que no tengo quien me quiera Ay, 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 suena, suena mi violín Pobrecita yo, pobrecita ella, 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 pobrec Gracias por ver el video.